Hola chicos del gimnasio Lontanar, yo soy Margarita Ortega, esta semana voy a leer para ustedes el cuento de vuelta a casa de Oliver Jeffers. Había una vez un niño que un día, mientras metía sus cosas al armario, encontró un avión. No recordaba haberlo dejado ahí, pero se le ocurrió que igual saldría a volar en él inmediatamente. El avión despegó del suelo y se elevó hacia el cielo. Alto, muy alto, mucho más alto. De repente, el avión empezó a hacer ruidos. Se había quedado sin gasolina. Ahora, el niño estaba atrapado en la luna. ¿Qué iba a hacer? Estaba completamente solo y asustado. Pronto, su linterna se quedó sin baterías. Arriba, en el espacio exterior, alguien más también estaba en problemas. Su motor se había descompuesto y, llevando la nave hacia una luz que titilaba, aterrizó de golpe en la luna. Tanto el niño como el marciano oían ruidos en la oscuridad y ambos temían lo peor. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, cada uno se dio cuenta de que había encontrado a alguien que también estaba en problemas. El niño le mostró al marciano su tanque vacío y el marciano le mostró al niño su motor descompuesto. Juntos se pusieron a pensar cómo arreglar sus máquinas y cómo volver a casa con ellas. El niño brincó a la tierra en su paracaídas para recoger las cosas que necesitarían y brincó hacia abajo directo al mar y nadó hacia su casa. Pero cuando llegó, estaba muy cansado y se sentó en su sillón favorito, solo para descansar un poco. Su programa favorito estaba por comenzar y se puso a verlo. De pronto, se acordó de lo que tenía que hacer y corrió al armario para tomar lo que necesitaba. Salió corriendo y gritó, pero no hubo respuesta. No podían oírlo. El niño escaló hasta un lugar más alto, volvió a llamar y esperó. Esta vez, alguien bajó una cuerda de la cima de la montaña desde el cielo. El niño empezó a subir y el marciano empezó a jalar. Al poco rato, el niño estaba de regreso en la luna. El niño reparó el motor del marciano con la llave de tuercas apropiada y el marciano llenó el tanque de gasolina del niño. Se despidieron y se dieron las gracias por la ayuda que cada uno le había dado al otro. Se preguntaron si volverían a encontrarse algún día. Después de una larga noche, finalmente los dos pudieron dejar la luna. El niño tomó un camino y el marciano otro. Ambos de vuelta a casa. Espero que les haya gustado este cuento y que puedan pensar y reflexionar sobre lo que esta historia nos deja para la vida. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!